...el procedimiento que se ha seguido. Bueno, este... Tenemos que informarle a ustedes, ¿no? De que, pues, se ha encontrado muy a nuestro pesar un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que lo ha presentado, pues, el alcalde, ¿no? En el día 10 de mayo a él se le vencieron todos los plazos para que presente algún recurso de apelación o reconsideración. Y es el Jurado Nacional de Elecciones quien le oficia a Amadeo Melchor y Ginio para que informe respecto de ese proceso y le remita todo lo actuado, ¿no? Si es que se había presentado recurso de apelación, de reconsideración. Y él le informa al jurado de que en Lampián no existía ningún recurso de apelación, simplemente él había convocado al haber declarado nulos los acuerdos con una resolución de Alcaldía número 48. Él le informa al jurado que había convocado para el día 2 de mayo a sesión extraordinaria, luego para el día 8, luego para el 14 y luego para el 17. Pero, sin embargo, los regidores justificaron su inasistencia señalándole de que lo que se pretendía ver, que era su vacancia, ya había sido resuelto en la sesión del día 18. Y el recurso de queja que él había presentado lo tenía que resolver el jurado, más no el consejo. Frente a esto, hace semanas atrás se emitió el auto número 1, ¿no? donde declaran la validez de todo el proceso administrativo sobre el pedido de vacancia. Pero nos hemos dado, pues, con la sorpresa de que Amadeo Melchor y Ginio ha hecho aparecer un recurso de apelación, ¿no? Como está con fecha 8 de mayo, y eso es lo que nos causa extrañeza. Y ya sabemos, pero es su porontuario que tiene él, ¿no? Se ha demostrado con pericias de que él ha adulterado las actas y otras circunstancias más, ¿no? Entonces, es por ese motivo que nosotros también, cuando el jurado nos solicita información el día 10 de mayo, le informamos de que Amadeo Melchor y Ginio puede realizar una adulteración del registro de trámite documentario y hacer aparecer un recurso de apelación como lo ha hecho, ¿no? Pero... El jurado ya estaba advertido, ¿no? El jurado ya estaba advertido, ¿no? Pero en su accionar delictivo él, pues, ha cometido una irregularidad que lo desenmascara, ¿no? ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones informa de la queja presentada por su administrador, el que lava plato en el restaurante Magú, mediante tres oficios. Utensilios, ¿no? Al señor administrador, al alcalde y al regidor que le carga la maleta. Y ellos tienen los registros en trámite documentario de la municipalidad los días 9 de mayo y son consecutivos. Sin embargo, este recurso de apelación tiene como registro el 508 y aparece como si lo hubiera presentado el día 8 de mayo que es cosa, pues, ilógica, ¿no? No resiste ningún mayor análisis jurídico, ¿no? ¿Qué van a hacer o qué están haciendo en ese sentido? Bueno, frente a eso ya se ha presentado la denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Guaral. Se está solicitando al fiscal que le pida al juez de la investigación preparatoria la incautación de los libros de registro, ¿no? Y asimismo le solicite, pues, estos tres oficios que le he señalado más su recurso de apelación que él ha presentado para hacer la pericia grafotécnica, ¿no? Y a efecto de demostrar, pues, de que se ha adulterado estos documentos. Pero su subconsciente de Amadeo Melchor y Ginio quien ha realizado, pues, otro escrito más ajuntando el voucher por recurso de apelación lo delata, ¿no? Porque él señala en su sumía adjunto el recibo por el pago de recurso de apelación a mi escrito presentado con fecha 8 de agosto del 2013, ¿no? ¿Pero entonces debería ser el Banco de la Nación? Así es. ¿Cómo estoy? No, el voucher del banco aparece con fecha 13 de agosto, ¿no? Y... Ahí también. Amadeo Melchor y Ginio, pues... Presenta en mayo y... Así es, paga en agosto, ¿no? Cuando ya ahí en ese municipio, pues, se ha visto muchos recursos de apelación, muchos recursos de reconsideración, pedido de suspensión y vacancia y así es que él no puede decir que no sabía cuál era el trámite de administración confundido, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿El pago que ha hecho el jurado por el Banco de la Nación? El pago que ha hecho al Banco de la Nación no es por recurso de apelación, sino para postular al gobierno regional de Lima. Pero, ¿cómo va el tema de las credenciales? Un ciudadano pidió justamente que se accediera a ese tema que tendrían que entregarlo el gerente municipal. ¿Cómo va el proceso? Bueno, al gerente le han requerido, pero él, pues, muy fiel a su patrón ha presentado unos documentos señalando de que el procedimiento está mal, ¿no? Pero el jurado, pues, ya dijo que el procedimiento está bien. Él, creyéndose el todopoderoso, también, igual que Amadeo Melchor y Ginio, piensa de que él va a evaluar la legalidad o si se le ha violado algún derecho a Amadeo Melchor y Ginio. Pero él no es un ente jurisdiccional, eso lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros ya le hemos requerido para que él presente la documentación, porque nosotros lo único que tenemos son copias, ¿no? Él tiene el original. Ha presentado al jurado, pero no como lo debería ser, ¿no? Y también, pues, dentro del plazo de ley lo vamos a denunciar por omisión de actos funcionales. Actualmente, él sigue ejerciendo la alcaldía. Así es, Amadeo sigue ejerciendo hasta que no se le entregue su credencial a las otras. ¿Cuánto tiempo se va a resolver? Eso demorará 15, 20 días, ¿no?